Estas a punto de sumergirte en la increíble experiencia de un viaje astral, una forma de viajar por el mundo donde las fronteras del espíritu llegan y te revelan tu ser interior, una experiencia de libertad única donde todo es posible. Bienvenido, hoy visualizaremos una salida astral y viajarás por el mundo, una meditación que ayudará a recordar tu cuerpo espiritual, haciéndote consciente de que existe y es real, estimulando la salida del cuerpo al dormir o meditar. Ponte cómodo, recuéstate sobre una colcha o en tu cama, no utilices ropa ajustada o que pueda provocar incomodidad, procura no llevar metales contigo. Una vez todo listo, cierra tus ojos. Desde este momento, procura no moverte. Si tienes que hacerlo por alguna razón, hazlo. Pero es importante que no abras tus ojos, para que puedas volver a la relajación fácilmente. Vamos a comenzar. Concéntrate en tu piel, el límite de tu cuerpo. Enfócate en tu contorno corporal, desde los pies hasta la cabeza, incluso tus cabellos, todo lo que forma parte de ti. Ahora, intenta sentir tu corazón. Siente como late, generando un ritmo. Haciendo posible la vida en este cuerpo. Visualiza cómo viaja la sangre por tus venas. Siente todo el movimiento dentro de ti, incluso tu respiración, como se infla y contrae el estómago y el pecho. Visualiza un punto a un metro de altura de ti. En este momento, mientras tu cuerpo se relaja, repite tres veces mentalmente. Estoy fuera de mi cuerpo. Sigue observando este punto de luz a un metro separado de ti. Ahora, visualiza como si te estuvieras elevando. Simplemente flotar por el aire hasta trasladar tu conciencia a ese punto. Comienza a imaginar cómo se vería todo tu cuarto desde ese punto de vista. Gira lentamente y observa tu cuerpo. Se encuentra completamente seguro, cómodo y relajado. Tú te encuentras flotando en un nuevo cuerpo espiritual y muy liviano. Ahora, en este momento sientes un enorme deseo de volar al aire libre. Así que deja tu cuarto. Sal. Puedes traspasar las paredes sin problema. Elévate más y más. Siente la libertad. Hay una sensación exquisita de libertad. Algo nunca antes sentido. Hay una paz que no se puede sentir en tu cuerpo físico. Siéntelo. Observa tu ciudad desde ese punto de vista. Después, dirígete hacia las montañas. Siente el viento en tu rostro. Tu visión es clara. Te sientes bien. Sigue alejándote de la ciudad. Ahora te encuentras en un entorno lleno de árboles y montañas. A lo lejos, puedes observar un río. Acércate. El agua está completamente calmada y apacible. Viaja y recorre este río. Mantente cerca. Puedes tocar el agua si lo deseas. Mientras te mueves y recorres el hermoso paisaje que hay frente a tus ojos. Deja sacred. 수 base. Tenemos que ver el agua. T起é que verla estábamos encanta. Tomejas. Tomecú, tanta gelos. Tomecú, la parte ropa. Tomecú, patecer, gurt. Tomecú, patecer. Tomecú. Tomecú, la parte de tu parte. Tomecú, lo que parece que mi cama, icons. Ahora se puede ver el final del río, es una cascada bellísima, imponente, con una caída increíble. El agua resbala y toca las rocas, creando un sonido hermoso. Después solo cae por el aire, flotando y desvaneciéndose casi toda el agua antes de caer al suelo. Es una altura considerable. Contempla el lugar. Tu punto de vista te da un lugar privilegiado ante tal paisaje. Es tiempo de dejar el lugar y continuar. Sigue volando por el espacio. Este momento es tuyo. Este espacio te pertenece. Siéntete libre. Respira. A lo lejos ves cómo termina la abundante vegetación para mostrar un nuevo paisaje. Esta vez son arenas. Es un desierto. Acércate. Ahora, las montañas de arena envuelven por completo el paisaje. Kilómetros llenos de un color amarillo que pinta todo el lugar. El sol se ve al horizonte. Has alcanzado el atardecer. Observa la belleza del sol y el desierto y desplázate por el sitio. Estás totalmente seguro y libre. Ahora, elévate por los cielos. Deja el lugar y elévate. Elévate más y más. Detente en un punto donde solo estés tú y el inmenso espacio a tu alrededor. Por favor, quédate un momento ahí. Respira. Agradece a tu ser por esta increíble experiencia. Es tiempo de regresar. Solo suelta. Y deja que tu cuerpo espiritual se deposite en él. Sientes como si te estuvieran jalando de la espalda, como un tirón, encajando así perfectamente ambos cuerpos. Seguido de esto, hay una sensación de energía vibrante pasando por todo tu cuerpo físico. De arriba a abajo y viceversa. Es como una vibración. Es el indicador de que has regresado a tu cuerpo. Recuerdas todo a la perfección. La meditación ha terminado. Si lo deseas, puedes moverte lentamente y recuperar tus sentidos físicos. O también, seguir estimulando tu imaginación o quedarte dormido. Dejaré un momento la música para que puedas hacer este proceso. Es posible que esta noche realices un viaje astral consciente. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.